Yo soy Sandrine Klok y trabajo en Natixis Investment Managers, que es una gestora de origen francesa, global, pero de origen francesa. Soy como encargada de la distribución en México. Hay partes del CFA, del CFE, que están directamente ligados a lo que estoy haciendo, para más que nada la parte de portafolio, management, realmente eso tiene todo que ver. Me ha ayudado a entender mejor lo que estaba haciendo y lo que estaba vendiendo. Una disciplina de, hay algo que no entiendo, pero si lo trabajo lo voy a entender. Mi nombre es Luis Gonzali y trabajo en Franklin Templeton México. Soy director de inversiones. Llevamos toda la estrategia de los fondos y los mandatos a nivel local para los clientes mexicanos. Te ayuda a profundizar en temas, te da nuevas herramientas o herramientas conocidas o las más comunes para desempeñar tu trabajo, para generar análisis interesante y análisis diferente a lo que el mercado está haciendo. Entonces, la verdad es que es una buena herramienta de conocimiento. Creo que es un, no quiero decir requisito, pero sí es algo bastante valioso y que el mercado lo reconoce. Cada vez más la marca está volviéndose como sinónimo de calidad en el análisis y en la gestión. Entonces, sí, totalmente vale la pena tener la designación. Me llamo Orlando Sendejas Sendejas, estoy trabajando en Borax Capital, una empresa que se dedica a temas de seguridad social y retiro. Y actualmente me encuentro en la dirección general. Pues ha desarrollado muchísimas habilidades, temas de conocimientos en materia tanto fiscal a nivel internacional, en materia de inversiones y cómo llevar todo eso al ámbito nacional. Muy bien, soy Erika, Laís Jueveller. Yo ahora estoy hace poco tiempo empecé en HSBC y soy red de canales digitales. Toda la parte de comercialización de la app y banca por internet. Bueno, el CFA da una versión muy abrangente del mercado financiero, lo que ayuda mucho, bueno, conociendo un poco de cada área, ayuda mucho a navegar las diferentes áreas de una institución financiera. Edgar Calderón, trabajo en BlackRock y soy estratega de la parte de Portfolio Management Group. Y pues bueno, me toca a mí hablar de mercados y posicionamiento de los portafolios. Bueno, al haber estudiado el CFA, creo que primeramente, pues reforzar conocimientos técnicos. Creo que te da no solo las herramientas, pero también la confianza de hablar de temas mucho más complejos, pero normalmente de forma más sencilla, o en mi caso, pues tratar de aterrizarlos dependiendo de la audiencia, ¿no? Entonces, pues un estándar, así como lo promueven, la verdad es que es un estándar a nivel global, sobre todo en firmas internacionales, el tener el CFA. O sea, creo que vale la pena y lo pueden comprobar una vez que lo hagan. Me llamo Robert Zabludowsky, trabajo en la firma Franklin Templeton y mi puesto es Research Manager. Bueno, pues el CFA son fundamentos de inversiones. Para mí es una certificación que te da una base para tu futura carrera y desarrollo profesional. Y en general yo soy un apasionante de inversiones y pues tenía que hacerlos yo, sí. Claro que vale la pena. Si uno quiere hacer una carrera grande en finanzas, es un estándar de oro en inversiones. Se gana mucho conocimiento y mucho reconocimiento en la industria. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos acá. Muchísimas gracias, primero que nada, a Franklin Templeton, a Luis, que nos invita ya por segunda vez, el segundo año que nos toca andar por acá. Muchísimas gracias, un gran aplauso a Franklin Templeton que nos invita por acá. Y bueno, pues aprovechamos esta ocasión para cerrar el año acá a la sociedad. Que bueno, la intención es pues cada vez juntarnos más. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente unidas acá, todos los charter holders. La idea es seguirnos integrando, seguirle dando valor a la designación, a la marca, que estemos cada vez más unidos, que podamos trabajar mejor juntos, que podamos juntar esfuerzos para tener un mejor desarrollo al final para el país, que es de lo que se trata, dar de mayor impulso a la designación, que nos conozcan tanto en el medio corporativo como más en el medio financiero. Y bueno, al final lo que quiere el CFA es elevar la profesión de las inversiones a otro nivel. Entonces, esa es la misión, estamos encantados de que estén aquí con nosotros. Y bueno, también a nuestro patrocinador, a Finamex, por acá el buen Benito. Muchísimas gracias. Bueno, nos encanta también que ande por acá el buen Benito, muy gran amigo. Y bueno, felices nuevamente de que estemos. Y ahora sí, nada más quería verdaderamente agradecerles nuevamente, Franklin, Templeton y Finamex, por esta súper experiencia que se arma, una locación increíble. Y bueno, ahora sí, sigámonos con los drinks. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy José Segarra Silva, soy banquero de inversión y tengo mi boutique de banca de inversión. Al mismo tiempo soy presidente de la CFA Society de México. Pues me encargo de dirigir de estrategia. Ahorita que estamos muy enfocados en darle valor a la marca, en darle difusión, al final lo que quiere hacer el CFA es elevar el nivel de la profesión de inversiones y de finanzas en el mundo. Aquí nosotros nos enfocamos en México y creemos que podemos tener un impacto muy grande en la sociedad a través de empresas, a través de corporativos grandes financieros. Y bueno, pues justamente queremos celebrar esto en este tipo de eventos. Aquí con algunos de los participantes más importantes del mercado, Franklin Templeton y Finamex, una casa de bolsa local de las líderes en México. Me ayudó a tener un panorama muy amplio de las finanzas desde muy joven. Yo ya estudié cuando tenía entre 22 y 24 años y eso me ayudó a potenciar mi carrera muy rápidamente. Pude ascender tanto en Pancomer como en Principal, donde llegué a ser director, bastante joven. Hoy en día me da mucho gusto ver a muchos chavos CIOs en un mercado que ahora existe, que a mí no me tocó tan joven, que es el mercado de los Family Offices. CIOs de 27 años, analistas, mucha gente en muy buenos puestos, que me da gusto que sean CFA Charter Holders. Súper vale la pena. Te da un acervo, un conocimiento muy amplio del mundo de las finanzas. Y justamente por eso estamos aquí en el Comité Ejecutivo. La sociedad como tal es una organización sin fines de lucro, todos somos voluntarios, que somos fans del programa, que somos fans de lo que hizo por nosotros en nuestras carreras, la gente que nos ayudó a conocer toda esta red de personas. Son cerca de 150 dueños de empresas, CEOs, CIOs, directores en todas sus instituciones, que al final refleja el poder de la marca que agrupa, digamos que a muchas de las mejores personas, de las mejores mentes del mundo financiero. Este es un evento que ya estamos institucionalizando anualmente, aquí recibidos por Franklin Templeton, algunos de los miembros más conocidos y más queridos por la comunidad local, con su podcast también Money Talks, que bueno, es Luis González, que es acompañado también por Francisco Vázquez y por Walter Buchanan, aquí hosteando justo Luis, que es CIO de Franklin Templeton. Y también ahora que estamos ampliando nuestros horizontes, invitando a algunas instituciones a que sean nuestros partners, acá desarrollando esta red del CFA y que estamos felices que nos acompañen, que en este caso es Finamex. Gracias. 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 Gracias.